Pues amigas, amigos, buenos días, estoy constituido aquí en el lugar sede de donde saldrá el evento el Benjamazo 2021 y pues ya estamos observando, ustedes lo pueden apreciar también, pues ya ya este a punto de arrancar este gran evento. Estoy aquí en lo que es la carretera que va de estación Corralejo a Corralejo de Hidalgo, precisamente en lo que son los hilos, miren, para que ustedes aprecien el sitio exacto en que estoy constituido. Carretera, estación Corralejo a Corralejo aquí en el municipio de Pénjamo. Aún están a tiempo, amigas, amigos, de venir a participar en este gran evento, el Benjamazo 2021. Y pues vamos, vamos a avanzar para que ustedes puedan apreciar pues ya cómo se están preparando para este gran arranque. Y pues hay de entrada pues de negocios, amigas, amigos, que pues están ofertando sus productos muy ad hoc con lo que es pues el deporte del motociclismo. Buenos días, buenos días. ¿Qué estamos ofreciendo? ¿Playeras y qué más? ¿Cómo se llaman esos? ¿Retrovisores o qué son? Sí. ¿Retrovisores? Pues muchas, muchas cosas novedosas, amigas, amigos, aquí en este negocio. Hay otro a la entrada también. Pues ahora sí para que pues todos los amantes del motociclismo pues puedan, puedan en un momento dado pues consumir. También hay antojitos, ya están por ahí los de los tacos, hombre, para que todos nuestros amigos que van a participar en este gran evento pues puedan venir a echarse un taquito. Vamos a ver aquí a nuestros amigos. Miren su... ¿Cómo se llama el vehículo? ¿Mande? ¿Perdón? Es el grillo este. El grillo. ¿Pero cómo se llama? ¿Tiene un nombre? ¿Reuter o cómo? Razer. ¡Razer! ¡Razer! Es que soy medio magia para este tipo de cosas, hombre. Pues aquí está el Razer de estos muchachos. ¿De dónde vienen, joven? De aquí somos, de aquí mero. De aquí mero, de aquí de... De aquí el rodeo. Del rodeo, el rodeo de Ayala. No, hombre, carajos, este, pues felicidades, miren qué bonito su, su Razer, dicen que se llama, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Van a ganar o no van a ganar la competencia? Para lo menos para acá, ¿verdad? Oiga, van a salir de aquí. ¿Cuál era el recorrido, la ruta? Por aquí, por el rodeo, por el rodeo, el rodeo de Ayala, Zapote, Magallanes, y el rato, si es convencido, por hasta llegar hasta esta tira, por toda la... ¡Ay, ay, ay! Va a estar sabroso el recorrido, pues ya lo oyeron, amigas, amigos, el recorrido va a estar sabroso, así es que, pues vénganse, miren, están llegando más participantes, ahí está otro Razer, con la leyenda, Can Am, y pues aquí este otro también, no, pues sí, buenos días, ¿de dónde vienen? Salamanca. De Salamanca, Guanajuato, aquí mi amigo de Salamanca, Guanajuato, y pues también vean qué original su, su vehículo, y él pues viene bien acompañado también, motocicletas también estarán participando, y ya les decía, aquí está la taquiza, para que se vengan echar un taco, hombre. ¿De dónde vienen, muchachos? Aquí de Pénjamo. ¡Ah, hombre, no lo había ubicado! ¡No, no, 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 mi buen amigo Martínez! Están apoyando este evento, este evento todo 100% deportivo, y pues ahora sí que sin cobro, para que la gente se divierte y venga a conocer a Pénjamo, y traer algo de turismo aquí a Pénjamo. ¿Qué cree? Ya me hizo el día, eh, ya me hizo el día, eh, nomás con verlo, porque yo sé que los hermanos Martínez son amantes de este tipo de deportes, y aparte pues ya ve que había un problemita por ahí el día de ayer o antier, que estaba queriendo hasta poner en riesgo el evento, pero bendito Dios que lo lograron, este, arreglar. Sí, 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 bendito sea Dios, traemos una ruta alrededor de 57 a 60 kilómetros, el cual, este, vamos a pasar por una ruta muy técnica, extremadamente técnica, aquí adelantito a 6 kilómetros, un pedacito técnico, extremo, la ruta sigue a lo que se le llama a las antenas de aquí de forestales de Pénjamo, que se llama rumbo al Zapote, o del Zapote hacia arriba, a salir lo que es la carretera que va a Tierras Negras, ese, ese pedazo también está muy, ese pedazo de ruta también está muy extremo, muy técnico, muy técnico, y de ahí salimos a lo que es Potrillos del Cerro, bajamos a lo que es Higuerilla, lo que es Higuanguitiro, pulsamos una parte de, de este, de río, que está bastante buena, la cual nos saca otra vez hacia Pénjamo, de Pénjamo regresamos otra vez aquí al punto de salida, y a convivir un ratito, yo les pido a la gente, y siempre le hemos dicho mucho a la gente, que les pedimos como un gran favor para ellos, más que nada, y también para todos, de que la basura la recolecten, y la traigan a este punto de regreso, no acuestan una bolsita y ir recogiendo la basura, eso es lo que nos piden muchas de las veces las autoridades, no destruir ni flora ni fauna, y en el caso de la basura, pues traerla para acá, y convivir y, y disfrutar este evento. Fíjense que, no vaya a pensar que me hago tonto, guaje, eh, pero fíjense amigas, amigos, estimo tanto a la familia Martínez, que siempre los confundo, ¿ustedes Adán? Yo soy Rodrigo. Rodrigo, hombre, siempre le ando diciendo. Un poquito más cachetón, y él como está cachetón, piensa que soy igual, pero no, sí. Y siempre le ando diciendo a Adán a él, y a Rodrigo le ando diciendo. Todas las personas así nos dicen, a veces me dicen, Chava, Rodrigo, Adán. Ahí está. Oiga, Rodrigo, le quiero pedir un favor. Que sigan echándole ganas y seguir impulsando este tipo de eventos. El penjamazo 2021, sin duda ninguna, con el apoyo, con la coordinación de ustedes, va a ser todo un éxito. Primeramente Dios, así será. Y en los años subsecuentes seguidos. Poquito problema técnico con la señal, pero ahí estamos. Muy bien, Rodrigo, pues, a darle. ¿Qué me decía? Sí, nada más decirles, pues, a la gente ser, ahora sí que repetitivo en eso, no está de más, conservar la flora, la fauna, sin basura. Es para disfrutar, es para disfrutar. Por aquí viene gente. Pues problemitas con la señal, amigas, amigos, pero aquí estamos ya. ¡Iren hasta el Viva! ¿Dónde está el Vey? ¿Dónde está el Vey? Ah, vamos a ver al Vey para que vean ustedes qué deportista también. Y pues aquí, amigas, amigos, ya. Sí, cómo no, cómo no. Se nos da poquito la señal, pero pues ya, miren, ya un buen número de participantes. Vuelvo a reiterarlo, pues esto, esto apunta un gran éxito. Muchísimos, muchísimos participantes. Y ya, pues, en un momento dado, ya, en un momento más, pues esto, esto va a arrancar. El Benjamazo 2021. Y pues vamos, vamos a platicar acá con un grupo de amigos que, pues, ahí están ya puestos, prestos y dispuestos a entrarle. ¡Hola, muchachos! ¿Cómo están? ¡Hola! Es el patrocinador, miren, este cabrón. A ver, a ver, ¿quién se va a echar la verborrea? Eh, no, él es el patrocinador. Acá, mi amigo Soto, hombre. ¿Cuántas gentes van a participar aproximadamente, Kikois? Como 200 personas más o menos. Como 200 personas. Eh... ¿Hay la sana intención de seguir llevando a cabo este evento en años subsecuentes? Esa es la idea. Esa es la idea, ¿verdad? Oiga, pero yo ya lo veo como que ya se dio un entre por ahí, ya, miren. Ya anda todo lleno de lodo. ¿Verdad? La calle del camino. Pues la mejor de las suertes, eh, la mejor de las suertes. Hay que seguir impulsando este deporte del motociclismo, este deporte, amigas, amigos, que es extremo, ¿verdad? Eh, licenciado. Muy bien. Pues la mejor de las suertes. Saludos a doña Paquita por ahí. Gracias. Materiales Soto presente. Gracias. Y pues así las cosas, amigas, amigos. Eh, vénganse, todavía están a tiempo. Allá vemos al licenciado Jacobo. Vamos a acercarnos. Vamos a acercarnos y ver qué... Ya al más porta, dicen por ahí. Licenciado, ¿cómo estamos? Buenos días. ¿Qué tal, mire? Buenos días. ¿Puesto, presto y dispuesto? Listo, listo. Un poco mugroso ya para empezar. Pues ya lo vi, miren. Ya se dio sus... Gracias, Augusto. ¿Por dónde se vino? Por todo lo que es el camino real para... Eh, aquí por las parcelas. ¿Del Zapote desestado para acá? Del Zapote. Para acá. ¡Híjole! Llegamos para acá, bajamos, entrojamos con carretera, bajamos a llegar aquí hasta Los Hilos para juntarnos todos y subir sierra. ¡Híjole! Y veanlo, pues aquí está en su vehículo y al igual que él, pues, muchos penjamenses, mucha gente de fuera, ¿verdad, licenciado? Sí, hay varios invitados de municipios. Pues... Contándonos a lo que es este... La ruta para la sierra, disfrutar un poco de la naturaleza, de los caminos que muchas veces no conocemos, andamos buscando en otros lados, teniéndolos aquí mismo en el municipio. Fíjese, le voy a comentar, hoy a las 3 de la tarde allá en Guanímaro va a haber otro evento, eh, pues también de motocicletas y todo esto, ¿verdad? Eh, esto está creciendo, cada día son más los fans de las motos. Pues, licenciado, enhorabuena, y échele ganas y con mucho cuidado. Gracias, Meli. El licenciado Jacobo González, amigas, amigos, muchas gracias. Y pues ahí vienen ya calando, calando, ahí van esos motociclistas en ese... eh, racer, racer se llaman, me decían este tipo de vehículos. Y pues aquí, las princesas también van a participar. ¡Hola, hola! Y las muchachas, pues también. ¿En cuál van a andar? ¿En cuál van a ir? En esa... ¿Usted va a manejar? ¿Quién va a manejar? Ahí están, miren, para que vean que este es un deporte extremo que también las bellas practican. Enhorabuena, cuídense mucho. Y pues son, ya les decía, bastantes. Veo muchos, este, vehículos de este tipo, racers. Eh, pero también, también va a haber motocicletas. Y pues ahí, ahí ya, miren, en plena posición. En plena posición. El penjamazo dos mil veintiuno, en todo su apogeo. Alineándose, alineándose, puestos, prestos y dispuestos a arrancar. Y seguir la ruta que, pues ya les comentaban hace rato nuestros amigos. Salen de aquí de lo que es, eh, pues los hilos, los hilos que están, eh, eh, ubicados a un lado aquí de la carretera que va de estación Corralejo a Corralejo de Hidalgo. Eh, van a tomar con dirección por lo que es el rodeo de Ayala. Eh, subir a lo que es el Zambote de Sestau. Y ya de ahí, eh, lo que es Magallanes. Eh, un recorrido también por una parte de la sierra, de la parte baja de la sierra de Pénjamo. Y retornar de nuevo a este sitio, donde tendrán una convivencia. Impresionante, impresionante, amigas, amigos. Pues la posición que están tomando ya, eh, los participantes en este Benjamazo dos mil veintiuno. ¡Enhorabuena! Pues en este evento, amigas, amigos, se trata de extremar precauciones. Entonces, por aquí, el guardabosques va a dirigir un mensaje. Por favor, por favor, no es talar con el señor Cervantes. Este es el guardabosques, de aquí, de la sierra de Pénjamo. Y les va a dar unas indicaciones. Buenos días. Mi nombre es el señor Cervantes. El guardabosque de las áreas naturales protegidas de la sierra de Pénjamo. Les mandaron de la Secretaría del Medio Ambiente. Que, si van a hacer sus recorridos, hagan lo más, lo más, este... Que no destruyan tanto en los caminos. Hay que cuidar la naturaleza. Y, este... Se ocupan el con permiso. Ahí estamos para apoyarlos. Gracias. Ustedes ya saben nada de tirar basura. Nada de hacer desmadres allá arriba. ¡Nomás diviértanse, señores! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pues, ya lo vieron ustedes. Las autoridades están presentes, amigas, amigos, en este gran evento. Observo que por ahí, pues, ya hay una unidad también de policía municipal. Pues, les ruego, me acompañen. Ya van a salir. Arranca ya esta gran rodada. Voy a retirarme un poco para, pues, captar para ustedes el momento en que arrancan. Tengo entendido que van a salir por contingentes para evitar, pues, aglomeraciones. Aglomeraciones en cuanto a que, pues, los vehículos puedan desplazarse libremente. Y, pues, ya ahí ya acomodándose porque, pues, a punto, a punto ya de salir. ¡Arrancan! 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 El Penjamazo 2021, amigas, amigos. Presente en el municipio de Pénjamo. Entusiasmo entre las y los participantes a este gran evento. Ya el guardabosques, pues, ya se adelantó. Ya tomó camino. Bueno, pues, él va a estar muy al pendiente también del desarrollo de este evento. No debe de tardar por ahí ya en hacer su aparición también. Protección Civil. Inclusive me comentaban que Protección Civil estará en diferentes puntos de la ruta del recorrido de este Penjamazo 2021. ¿Uuuu? Una bandera, siempre una bandera. Pues ya nomás esperando la bandera para dar el banderazo de arranque. Ahí va ya con una playera Eso es todo El chiste es que se ve el movimiento El amigo Rodrigo Martínez Va a dar el banderazo El banderazo de salida A lo que es este primer contingente De el Benjamazo 2021 Ahí está, arranca Sale Sale el primer contingente Suerte, suerte El Benjamazo Benjamazo 2021 Ahí va ya el primer contingente Que está tomando parte En este gran evento Pues así las cosas Amigas, amigos Vénganse, todavía alcanzan Faltan más contingentes Por salir en lo que será Este Benjamazo 2021 Y recordarles también Que el día de hoy En la Piedad Michoacán Se está llevando a cabo La Expo Tattoo 2021 Será hoy 25 Y mañana 26 de septiembre En la Piedad Michoacán Mari, en Guanímaro En Guanímaro hoy a las 3 de la tarde Se estará llevando también Otro evento parecido a este Que estamos presenciando Allá el evento Tiene como finalidad Recaudar fondos Para apoyar A la salud de una criaturita También cordialmente invitados A estar en Guanímaro Allá en Guanímaro El evento será en la Cueva de Santa Regina Y aquí pues ya lo ven ustedes Ya se está integrando Otro contingente más Que en unos minutos Estará saliendo a hacer El recorrido De El Benjamazo 2021 Enhorabuena Cordialmente invitados Pénjamo Amigas Amigos Los espera Pénjamo es su casa Mariela Hernández Nos dice Donde es Mariela Estamos aquí A las faldas Del cerro Entre estación Corralejo Y lo que es La comunidad Del rodeo de Ayala Aquí en Los Hilos Aquí en Pénjamo Bueno pues Nosotros vamos a seguir Nuestro recorrido No sin antes Desearles que tengan Un exitoso Y muy satisfactorio Fin de semana Me informan Amigas Amigos Que al filo De las 4 o 5 De la tarde Estará culminando Este recorrido Ellos se van a regresar A este sitio Donde habrá Desde luego Una convivencia Una comida Y a la cual Están todas Y todos ustedes Cordialmente invitados Amigas Amigos Pénjamo Los espera Pénjamo Es su casa Y siguen llegando Más participantes Para integrar Lo que será Otro contingente Más Enhorabuena Más participantes Más participantes